¿Qué es el tema de la clase de hoy? La destrucción de relaciones sociales feudales o precapitalistas y la construcción de esas nuevas relaciones, que en este caso capitalistas. Es un problema que va atado a lo que hemos visto en el teórico pasado sobre el estudio de las clases sociales, pero es un problema diferente. En el teórico pasado, yo no recuerdo si es el teórico 3 o 4, hemos trabajado sobre cómo se estudian las clases, pero cómo se estudian las clases en términos estructurales, o en términos, o digamos para decirlo más vulgarmente, en términos económicos. Siempre cuando pensamos en las clases sociales, pensamos en la clase como elemento de estructura y como vimos en el teórico pasado, cuando la clase acciona políticamente. Que son dos cosas diferentes que no se deben confundir. Sí se deben estudiar en conjunto, no se puede entender la segunda sin la primera, pero sí son dos problemas diferentes. Una cosa es, ¿cuáles son las clases que componen la sociedad? ¿Quiénes son los explotados? ¿Y cuáles son las formas de explotación? Y un problema diferente es, ¿cómo se expresan estas clases? ¿Cuáles son sus formas de expresión? ¿Cuál es la lucha que lleva adelante? ¿Qué alianzas trazan? Ahí ya entramos en otro problema. Digo, es un problema, dentro de ese gran problema, es un subproblema, y aparece un supuesto. Es decir, las clases, y sobre todo en estos periodos, actúan bajo la forma de alianza. O sea, difícilmente vamos a ver a una de estas clases explotadas actuando en forma, por decirlo así, independiente. Actuando sola. Por varios motivos, entre otros, por cuestiones estructurales, por problemas de la propia estructura, por problemas de su propia definición como clase. O yo agregaría su propia indefinición como clase. Ahí me estoy anticipando. Pero bien, si nosotros tratamos de hacer una especie de historia de este problema, lo que uno tiene es que las primeras historias nacionales en América, no es que no trabajan este problema, ¿no? Siempre las primeras grandes historias, las grandes historias nacionales, como las hemos visto hace dos teóricos, son la historia, en general, del nacimiento de una nacionalidad. Por lo tanto, son historias nacionalistas, en el sentido en el cual están pensando en el nacimiento de un colectivo que se llama Nación, no como nosotros lo definimos, como una estructura política, sino como la propia forma de funcionamiento social. Vamos ahí. Mitre no está pensando en el nacimiento del capitalismo argentino, está pensando en el nacimiento de la argentinidad. Para Mitre, como para los otros autores nacionalistas, como, digamos, Lucas Alamán, por ejemplo, la nación conforma una sociedad, una forma de sociedad en sí misma, y aquí se lo ligan, en algunos casos, a un esencialismo como el mofistiano, en otros casos al republicanismo, o a la ciudadanía. Pero es eso lo que están buscando. Entonces, lo que hay es más bien una unificación del conjunto de las clases sociales en una sola categoría, que es la categoría, digamos, nacional. Ahí está entrando alguien. Ahora, eso no significa que dentro de esa categoría de nación no aparezcan elementos, no aparezcan los explotados, no bajo la denominación explotado, porque esa denominación no va a estar ni en Mitre, ni la vamos a encontrar en ningún historiador actual. Y, obviamente, ya la noción de explotación es una noción prohibida prácticamente en la historiografía argentina para hablar de este periodo. Siempre a eso me refiero cuando digo vamos a hablar de malas palabras. Bueno. Pero sí aparecen estas clases bajo otra forma. Si uno se pone a pensar en Mitre, la primera imagen que nos aparece es la del negrito falucho. La leyenda del negro falucho en Perú. Y cómo el negro falucho muere por la bandera. Y es interesante porque muere en Perú. Muere en Perú defendiendo qué. Defendiendo qué nacionalidad. Eso aparece muy difuso en Mitre. En realidad tiene que ver con la dificultad de conciliar una revolución que tiene un carácter clasista y por lo tanto internacional con una idea propia de la segunda ya mitad del siglo XIX que es la formación de una nación. Mitre está buscando el inicio de la formación de una nación pero en realidad se encuentra con una lucha de clases que se expresa a nivel internacional y por lo tanto no hace distinción entre fronteras que no existían en ese momento y que tampoco estaban definidas. Estaban por definirse. La cuestión es que en estas historias nacionales aparecen las clases explotadas bajo en algunos casos como en el de Mitre bajo la forma de apoyo incondicional en otras formas en otros casos aparece bajo la forma de indistinción la idea de tanto pobres como ricos querían lo mismo en otros casos aparece bajo una forma mucho más pasiva pero digamos pero con consentimiento el consentimiento aparece bajo la forma pasiva en el caso por ejemplo de Vicente Fidel López en otros casos ya aparece en casos más atrás digamos aparece bajo la forma de amenaza como es el caso de Sarmiento donde ahí los explotados aparecen bajo una forma de amenaza y no tanto por lo que puedan hacer en sí mismos sino porque además pueden aparecer como masa de maniobra de oscuros intereses. Pero digamos no es que entonces que las clases explotadas no aparezcan aparecen con un carácter digamos muy muy exótico por decirlo así por un carácter más bien curioso o bajo una una unificación un consentimiento o como vemos como amenaza pero también en en el caso por ejemplo de la de la historiografía venezolana o colombiana pero es todo venezolana la figura de Bolívar es la que la que concentra el conjunto de la atención y aparece esta idea de Bolívar como un dirigente también popular que aúna aúna diferentes clases sociales y gente digamos más exaltada como PAES podemos hacer PAES por ejemplo aparecen digamos más más marginados en México el problema toma otro cariz porque la nacionalidad está asociada a un levantamiento con un una una referencia plebeya casi ineludible como es digamos sobre todo Bartolomé Hidalgo más que Morelos digamos la la nacionalidad mexicana aparece más fuertemente sobre el grito de Dolores por sobre incluso la conspiración de Querétaro pero aparece ese elemento fuerte no 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 hay una 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 liturgia nacionalista apoyada en Agustín de Iturbide es decir la liturgia se apoya fuertemente en Hidalgo y bueno eso va a ser un elemento de confluencia muy grande entre los los escritores de la de la burguesía los escritores más nacionalistas mexicanos y los escritores digamos que van a querer ligarse con la clase bolera en torno a esta figura de Hidalgo muy diferente probablemente de la la idea por ahí de Bolívar o Belgrano si que aparecen las figuras de Caracas o de Buenos Aires esto digamos aparece en la historiografía esta historiografía estos digamos estos estudios van a tener un giro a mí me parece que yo quería hacer tomar el caso de la Argentina porque me parece que en el caso de la Argentina estos estudios toman un giro muy importante en un periodo tan temprano como el siglo XX en los trabajos de Juan Álvarez los trabajos de Juan Álvarez que a mi juicio anticipan los anticipan investigaciones que se van a dar en la década del 20 o del 30 en el caso de Francia sin quitarle mérito a estos trabajos que vienen de Europa me parece que el trabajo de Juan Álvarez es muy importante porque es el primer trabajo de historia económica que se hace en la Argentina y el primer trabajo científico serio riguroso que se hace sobre la economía argentina que toma en cuenta y esto es muy importante la situación de las clases explotadas y toma el problema del precio de la carne de el gaucho obviamente tiene algunas algunas categorías que difícilmente puedan aplicarse a ese momento pero si hay una y obviamente tiene algunos elementos de algunas hipótesis un poco lineales pero y esto me parece importante es el primer trabajo en Argentina que se ocupa de estas clases explotadas de pensar el problema de la acción política de estas clases explotadas y que busca entender esta acción en función de una totalidad es decir tratar de entender su lugar en la estructura la evolución de ese lugar en la estructura sus condiciones de vida y por lo tanto sus reivindicaciones en la movilización las guerras civiles argentinas es un libro ineludible para cualquiera que quiera trabajar no solamente el problema de la revolución de la independencia en el río de la plata sino la construcción el temprano siglo XIX y obviamente la primera mitad del siglo XIX igual que el trabajo sobre Buenos Aires el interior el lugar de Buenos Aires donde aparece justamente el gran problema de la aduana como elemento como núcleo de los problemas en torno a la construcción nacional que lo vamos a ver mañana en el teórico que viene pero entonces es muy importante este señalamiento cuando aparecen más adelante las ideas de las clases subalternas y qué sé yo en la Argentina no se puede desconocer el trabajo de Juan Álvarez sobre todo y me anticipo a una conclusión porque en realidad todos los trabajos que vamos a ver después no lo superan a Juan Álvarez cuando quiero decir no lo superan es que ni siquiera pueden tomar en cuenta los adelantos de Juan Álvarez retroceden con respecto retroceden metodológicamente y retroceden en torno a rigurosidad del trabajo con respecto a este estudio de Juan Álvarez lo cual me parece sumamente preocupante pero muestra el estado de cosas en el que está la historiografía argentina y por qué no decirlo en gran parte americana los trabajos que van a aparecer sobre las clases explotadas tienen digamos más que ver otra vez sobre todo a partir de la década del 30 la que al 40 van a ser digamos más bien homogeneizadas esas clases con las las reivindicaciones de tipo nacionales la idea de lo popular y lo popular aparece ligado a los grandes caudillos a los grandes caudillos en América Latina donde se toma metodológicamente esta 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 forma de concebir a la sociedad que tenían los viejos autores nacionalistas liberales nada más que invirtiendo el ciclo pero otra vez estas clases explotadas aparecen indiferenciadas ¿sí? en torno a estos a estos caudillos y se busca en esa confluencia entre los caudillos y esas masas populares se busca entonces el origen de lo popular de lo popular entendido como elemento de configuración de una nación si el trabajo de Juan Álvarez es de la primera década del siglo XX si entonces decíamos estábamos en en esto esta idea estas ideas revisionistas estas ideas nacionalistas donde hay esta esta fusión otra vez tampoco hay digamos hay un no hay un interés en recortar el estudio de las clases explotadas no hay un recorte hay una ambigüedad entre caudillos clases explotadas y lo que se busca otra vez es recuperar desde allí la esencia de lo que constituiría el espíritu nacional en función de entender a ese espíritu nacional como la fusión del conjunto de las clases donde en esa fusión los explotados tendrían un lugar una forma de aportar a esa cultura general de allí por ejemplo que bueno aparezca la cuestión en la Argentina del gaucho el gaucho el folclore el auge del folclore en este periodo el auge del folclore como una una música popular de la búsqueda de esta de esta esencia sobre el elemento rural y sobre el elemento digamos sobre el elemento más antiguo sobre el elemento rural del siglo XIX o del siglo XVIII en búsqueda de algún personaje algún carácter digamos explotado pero no puesto en términos explotados sino puestos en términos si se quiere pobres el 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 prototipo de personaje nacional en América Latina va a ser el productor el productor rural si uno quiere ponerlo así entre explotado y el productor independiente pero digamos ese ese personaje ese productor directo rural digamos del siglo XIX va a aparecer con un elemento indiferenciado el gaucho el cholo digamos el todo ese ese imaginario rural en América Latina esos personajes van a aparecer en términos indiferenciados no se sabe si son obreros si son propietarios si son que son no son tienen ropas humildes están vestidos con ropas humildes parecen tener que apelar al trabajo directo es decir no viven del trabajo ajeno pero queda en una digamos en una nebulosa si es un explotador o no no queda muy claro no porque en parte esa es una operación para difuminar las relaciones de explotación y crear una especie de tipo generalizado ahí María Gauna es de la intervención cultural de la que habla Sartelli no lo sé hay muchas Eduardo habla de muchas intervenciones no sé de cuál estaría este apareciendo puede ser respecto al gaucho puede ser yo diría que tiene más que ver con la noción de pueblo la noción de pueblo como por un lado indiferenciación entre las clases sociales y por el otro la idea de pueblo esconde la dominación de la burguesía sobre la clase obrera la cultura popular en realidad adelantándonos un poco a eso porque acá lo están ya preguntando lo que se llama la cultura popular no es más que la dominación ideológica de la burguesía sobre la clase obrera es eso porque lo popular que sería una alianza entre la burguesía y la clase obrera pero esa alianza sabemos que es una alianza asimétrica donde alguien tiene la dirección y alguien no la tiene sobre todo porque la burguesía no solo tiene dirección de esa alianza sino que además tiene el Estado que produce esa ideología popular por lo tanto la ideología popular no es más que ideología burguesa en el seno de la clase obrera acá se pregunta el enfoque de indiferenciación entre caudillo y clases explotadas también se enmarca milicía de Espeña bueno pasa con milicía de Espeña que milicía de Espeña digamos lo que dice es que digamos las clases explotadas digamos no son manejadas a piachere por los caudillos y que los caudillos tampoco quieren demasiado milicía de Espeña tiene una milicía de Espeña es tributario de la mirada de Alperín acá muchos no utilizamos a milicía de Espeña pero porque me parece que es superfluo ¿superfluo por qué? puede ser que el año que viene lo podamos utilizar un poco para comparar pero el tema es el problema que milicía de Espeña reproduce lo que reproduce la historiografía académica dominante es lo que dice Alperín porque milicía de Espeña no se toma el trabajo de investigar digamos son apuntes que él tiene es decir ni siquiera él pensaba publicar eso vamos a hacerlo en defensa del propio milicía de Espeña pero básicamente lo que hacía él fue leer lo más avanzado que se había escrito en el momento y era Alperín ver si eso coincidía o no con lo que podía decir Trotsky sobre América Latina y bueno más o menos copiarlo es decir para ese cuando escribe milicía de Espeña Alperín ya había sacado un artículo sobre sobre el río de la plata a comienzos del siglo XIX que va a prefigurar su revolución y guerra y que también tiene una mirada ligada a Juan Bautista Alperdi y lo que hace milicía de Espeña es juntar la mirada de Alperdi con la mirada de Alperín y reproducirla en la medida en la cual encuentra que es lo más parecido a lo que Trotsky podía decir sobre América Latina entonces no tiene en ese punto no tiene ningún valor no quiero decir que no haya en algún momento en alguno de los escritos algo algún elemento de lucidez o algo que no pueda llegar a servir pero digo en términos estrictos digamos con leer a Alperdi leer a Alperín ya está no hace falta leer a Milicía de Espeña es superfluo sí sí acá Valentín habla de la operación selectiva para la formación de Simbona Nacional que une a los explotados con una pasión en común con los explotadores es tan artificial que eligen a Martín Fierro cuando antes lo habían vilipendido eligen además al gaucho derrotado no a Juan Moreira o sea la figura entre explotadores y explotados es una figura derrotada bueno en realidad lo que pasa ya nos estaría llevando a otro a otro problema y es por qué eligen al Martín Fierro nos metería en el Martín Fierrismo por qué no Juan Moreira y tiene que ver con con cuestiones que exceden simplemente esta cuestión del gaucho derrotado o el gaucho triunfador no tiene que ver exclusivamente con eso Martín Fierro está escrito en un lenguaje diferente al de Juan Moreira está escrito digamos es una poesía gauchesca muy sencilla con una métrica muy fácil Juan Moreira tiene una prosa es una novela Martín Fierro tiene un elemento popular muy fuerte José Hernández escribe una literatura que tiene posibilidad de ser literatura popular es decir no es literatura popular cuando lo escribe Hernández pero tiene una pretensión de literatura popular que no tiene Juan Moreira es algo incluso más más complejo que simplemente digamos uno ha derrotado y el otro no hay una serie de figuras en Martín Fierro que implican otras cuestiones bueno además la vuelta en la vuelta de Martín Fierro Martín Fierro digamos tiene una adaptación que no es lo mismo que el primer Martín Fierro bueno hay muchos trabajos sobre el tema no vamos a contar aquí hay un trabajo del Perín José Hernández y sus mundos pero después hay un montón de otros trabajos que tienen que ver con el Martín Fierrismo vamos a a dejarlo por acá la cuestión es que más allá de por qué Martín Fierro y no Juan Moreira el tema es que si se elige el gaucho eso digamos el gaucho aquí pero en otros países elige una figura muy parecida pero no es estrictamente lo que me interesa en este momento sino tratar de o si en este punto tratar de entender la cuestión acá del folclore es decir de lo autóctono de pensar lo autóctono están pensando en eso van al pasado van a lo rural y van a este a esta mezcla de explotadores a esta figura que intenta mezclar explotadores y explotados donde la idea de gaucho deja de ser un explotado rural y pasa a transformarse en cualquier habitante de la campaña y después digamos concentrarme en una vuelta a estos estudios una vuelta a este tipo de trabajos a partir de la literatura más académica ligada a los estudios en Europa hay una un intento de filiación de los estudios hoy sobre lo que se llaman las clases subalternas o la historia desde abajo y todo ese tipo de cosas que digamos aparecen en en un conjunto de historiadores en América Latina es una corriente propia en Europa que hoy en día está agotada en Europa pero en América Latina se mantiene se mantiene fuertemente con las adaptaciones del caso uno podría pensar en Eric Bañan en México hay una una serie de trabajos importantes al test para el caso Rogelio Altez para el caso de Venezuela para el caso de Chile bueno ya no no recuerdo el caso que he trabajado como el caso de Chile pero hay una serie de historiadores importantes el caso de Argentina clarísimo bueno Ana Frega para el caso de Uruguay para el caso de de Brasil tenemos a Schwarz o Barikman tenemos para el caso de de la Argentina muy claramente Gabriel Dimeglio y Raúl Fradkin como los dos digamos los dos historiadores que más han trabajado sobre estas cuestiones y que más reivindican este tipo de historia llamada desde abajo que engloba cosas muy diferentes habría que ver hasta qué punto los que quienes ahora dicen pertenecer a esa tradición realmente pertenecen a esa tradición o en realidad aún con las críticas que se puede hacer a esa tradición los historiadores actuales más bien están ligados al giro lingüístico y y ojalá pudieran adolecer de las dificultades que tiene la corriente de historia desde abajo es decir se puede incluso retrasan con respecto a eso pero bueno para poder digamos poner en juego todo esto que yo estoy diciendo acá y que estoy anticipando tenemos que tratar de entender cómo vienen estos estos debates la idea es hacer un recorrido de estos debates también y después plantear una serie de problemas sobre el caso de Colombia la verdad es que no 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 recuerdo algún caso digamos para para Colombia si es recaso bueno Rogelio Altenza ha trabajado el caso de Bolívar tanto para para Colombia o lo que era Nueva Granada como para el caso de Venezuela estoy nombrando los más importantes pero sí seguramente eso habrá dejado una cola de una cola de una escuela digamos de historiadores que habrán retomado ese problema bien decía para tomarlo en un contexto más generalizado cuando hablamos de lo que llamamos historias de abajo la noción de historia desde abajo es una noción de George Lefebvre recordemos los primeros trabajos siempre vamos a hablar de trabajos de la movilización de las clases explotadas en el contexto de la revolución burguesa no en cualquier otro terreno no nos interesa la movilización de explotados en el imperio romano o en la media de la revolución en estos contextos y en ese punto los primeros trabajos los trabajos más importantes sobre el tema que han tomado una cuestión más rigurosa y no simplemente anecdótica son los trabajos de George Lefebvre sobre los campesinos del norte durante la revolución francesa del año 24 el tema de el precio de la vida en los movimientos sociales en el periodo de terror de Albert Mathieu en 1927 los trabajos sobre los precios en el Franco Condado durante el siglo XVIII de Labrús que son digamos los primeros en la alcaldesa los primeros trabajos importantes sobre México además de Van Yang quería me había olvidado me había quedado con un bloqueo de los trabajos de Enrique Florezcano son trabajos ineludibles me parece que lo mejorcito que se ha escrito sobre México es los trabajos de Enrique Florezcano bueno pero estos estudios tenían digamos dos digamos dos particulares la primera es eran estudios iniciales que trataban de entender un aspecto de la revolución francesa y del otro lado digamos eran trabajos más bien de series económicas la idea de pensar estos estudios como un aspecto particular una especialización aparece luego de la posguerra otra vez con esta idea de historias de abajo hecha por Lefebvre un concepto que da para discutir ¿por qué? porque la idea de la historia de abajo es pensar que hay una historia que puede ser mirada de diferentes lados y de acuerdo como uno lo mire tiene una legitimidad propia y me parece que es un error no hay una historia de abajo o una historia de arriba hay una historia una historia científica y una historia que no es científica y que es ideología la historia científica puede ocuparse de mirar algún aspecto de la realidad la idea de la historia desde abajo ya supone un elemento digamos idealista es decir porque no es la historia es la historia que se mira desde abajo y por lo tanto yo no miro la historia miro como mira el que está abajo ya no me preocupo por mirar lo que está pasando sino entender como mira el que está abajo y ya abajo es una vulgarización en la cual uno dice qué significa abajo abajo de qué y volvemos a las categorías beberianas abajo de qué depende de donde pongamos la línea todo puede ser abajo es abajo del rey puede ser un burgués o un noble es un la idea de la historia desde abajo es un problema muy importante porque por un lado no delimita el objeto y por el otro tiene un componente idealista y de un análisis ya no de ideas siquiera sino de miradas yo no voy a tratar de examinar a tratar de explicar un conjunto de ideas como surgen como se enlazan como evolucionan no voy a buscar una mirada y hay una diferencia entre la mirada y las ideas la mirada es el aspecto superficial el aspecto fenoménico de una idea la idea es el elemento sistemático el sistema que está detrás que puedo yo ni siquiera saberlo por lo tanto cuando yo examino ideas creo un objeto creo un objeto separado del sujeto que va a examinar que es el propio historiador pero además un objeto independiente de quien porta esa idea nosotros portamos ideas que en algunos casos conocemos y en otros casos no conocemos y se expresan a través de ciertas miradas pero yo estoy yo puedo mirar la mirada valga la redundancia pero es para entender la idea entender la mirada es simplemente relatar entonces esta idea de historia de abajo tiene un problema pues bien decía esta idea entonces de historia desde abajo se inscribe aparece digamos como decía en historiadores de la posguerra como puede ser George Rude Richard Cobb Albert Sobul y el más importante Edward Thompson Edward Thompson es el gran historiador de la historia desde abajo hay libros emblemáticos trabajos emblemáticos el de Christopher Hill el mundo trastornado es la traducción el mundo trastornado de Christopher Hill que trabaja sobre el imaginario las ideas de que aparecen en los grupos radicales de la revolución inglesa está el libro de Albert Sobul sobre los sans culot el libro de George Rude y Richard Cobb la multitud durante la revolución francesa son libros son trabajos que intentan explorar la ideología de los sectores más radicalizados en la revolución burguesa y en algunos casos bueno son trabajos muy diferentes no me quiero meter a analizar cada uno de esos trabajos porque nos llevaría tiempo pero son trabajos diferentes yo no pondría todos los trabajos en el mismo lugar pero digamos que tienen eso tienen esa 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 tónica de tratar de entender las ideas y el universo conceptual de esos grupos ese digamos ese ese grupo de historiadores tiene una una pretensión interesante pero después empieza a aparecer una serie de problemas tiene algo interesante lo interesante es mostrar que que la revolución burguesa no tenía una concepción homogénea que no era todo seguir a la burguesía que los líderes que la burguesía ensalzó como digamos grandes grandes hacedores de la tradición republicana francesa en realidad digamos estaban cercados por una tradición mucho más radical también explicar que el socialismo y la tradición socialista tiene raíces históricas que la la búsqueda de una transformación radical del mundo tiene una historia también y aparece también la idea de que bueno no había un solo proyecto en la revolución burguesa había también otros proyectos y la idea y acá muy fuerte de rescatar una tradición si se quiere plebeya una tradición de los explotados una tradición si que luego va a ser bueno vamos a dejarlo acá esa tradición esta historia aparece enmarcada en algo que se le llama el estudio de los grupos o las clases subalternas y junto con esta estas estos trabajos aparecen se los liga también a estos estudios con estudios sobre el periodo de descolonización sobre todo los estudios de las sociedades en los países llamados subdesarrollados fíjense que Eric Cogba tiene un libro que se llama Rebeldes Primitivos donde mezcla movimientos precapitalistas con digamos movimientos rurales del México del siglo XIX o principios del siglo va este con la idea de buscar el otro por el otro por un lado este otro que es el otro explotado en las revoluciones por otro lado el otro que no es el europeo enmarcados los estudios también están los trabajos de Norman Cogba ya no vimos a Norman Cogba como un revisionista en un libro un investigador se llama En busca del milenio donde acá Cogba lo que busca es encontrar la tradición milenarista irracional y religiosa de los movimientos revolucionarios entonces tratar de explicar que en realidad todos los movimientos revolucionarios desde los Hans-Pulot hasta los bolcheviques tienen una raíz común que son los milenaristas es decir el irracionalismo milenarista en torno al apocalipsis frente a una posición más racional es decir Norman Cogba busca armar una tradición revolucionaria pero para digamos deslegitimarla para denostarla para decir bueno esto digamos es un conjunto de virantes y por último están los folcloristas el auge del folclorismo en la en la en la posguerra pero bueno va a ser muy muy va a tener una explosión en la década del 80 y la década del 90 con la idea de buscar la cultura popular las tradiciones el folclorismo eso que Thompson trabajaba muy fuertemente es decir la idea de encontrar la tradición donde está la tradición y acá hay una una serie de digamos de problemas de cuestiones a los cuales tenemos que 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 pensar porque primero es una generación histórica es decir no se puede unificar bajo una misma metodología bajo un mismo criterio procesos tan diferentes como la revolución burguesa el proceso de independencia en los países que eran colonias de Francia o Inglaterra los procesos de desarrollo capitalista en América los movimientos milenaristas de la edad media y digamos la la búsqueda de una de un folclore donde está el folclore en cada uno de los los países o la tradición precapitalista a la cual se le quiere asignar a una determinada clase obrera es decir son problemas muy diferentes sociedades muy diferentes y entonces es el problema de la historia de los subalternos es inmenso y esta historia de los subalternos en lugar de trabajar de en lugar de trabajar sobre algún aspecto o un problema particular es más bien una mirada particular la idea de los subalternos es la mirada sobre el lenguaje sobre el discurso de determinadas clases sociales o de determinadas digamos de determinados objetos que se van encontrando a los cuales se le intenta dar una especie de voz y digamos acá entra a jugar con el tema de la cultura popular las tradiciones y el folclore el elemento antropológico más funcionalista es decir yo estoy buscando aquellos elementos que hacen que la sociedad funcione tal cual es aquellos elementos que cumplen una función en la reproducción de la sociedad aquella tradición que se liga al funcionamiento de la sociedad ¿sí? en esa en esa búsqueda de de la tradición siempre aparece una 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 discusión entre digamos dos polos ¿no? el polo populista y el polo reproductivista por un lado el reproductivismo lo que dice es bueno toda la cultura de las clases explotadas es la cultura de la clase dominante ¿sí? no hay forma que la que los explotados conformen una cultura propia ¿sí? y digamos en alguna de alguna forma todos los estudios sobre el lenguaje todos los estudios sobre la evolución del lenguaje la evolución de los conceptos trabajan sobre esto es decir no se puede salir de acá todos trabajan con esto eso es la versión digamos académica más que conocemos ¿sí? en la versión más sociológica o más antropológica tenemos a Foucault a Burdide ¿no? con esta idea de no hay nada el poder se reproduce a sí mismo todos somos parte de la reproducción del poder no hay nada fuera del poder obviamente no es muy difícil definir qué es el poder pero esta es la gran definición que como dije en términos históricos toma la forma del estudio del lenguaje donde el lenguaje es producido por un sector letrado y evoluciona autónomamente pero frente a esto obviamente la idea del reproductivismo no me permite pensar la transformación y no me permite digamos pensar la crisis el reproductivismo no puede permitir no me permite pensar la crisis por el otro lado tenemos el populismo el populismo dice que toda la cultura de los explotados es una cultura autóctona es una cultura propia es una cultura creada por ellos obviamente eso supone que no hay ninguna relación entre la cultura de la clase dominante y de los explotados y además que no hay ningún trabajo de dominación la gran pregunta es si esa creación es autóctona porque los explotados son explotados y no consiguen tomar el dominio de la sociedad uno puede pensar que populista diría porque efectivamente no quieren otra cosa están muy bien así y por lo tanto digamos se limitan a crear sus propias concepciones del mundo y nada más obviamente otra vez eso desmiente y nos lleva de nuevo al reproductivismo en cualquiera de los casos lo que no se ve ahí es la lucha por la conciencia es decir la idea del desarrollo de las ideas en términos de lucha de clases es decir la lucha de clases también tiene expresión en la lucha por las ideas las ideas están en disputa en disputa las ideas entre diferentes clases incluso disputas de ideas y de programas dentro de una misma clase es decir hay una serie de programas que están en disputa nuestra cabeza es un escenario es un campo de batalla y el 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 resultado de esa batalla por un lado es muy diferente en cada una de las cabezas y por el otro lado también es muy circunstancial ¿sí? como la batalla es permanente la victoria puede no puede no ser definitiva ¿sí? y siempre las fronteras en los campos están corriéndose digamos si uno piensa esto en la cabeza de una persona en términos generales en la conciencia general le permite entender el problema de de la ideología como lo que es como una lucha no como un mecanismo dado o no como algo completamente inocuo ni dado ni inocuo en lucha en combate decía entonces cuando se busca la tradición ahí aparece una serie de problemas que es que en todos estos casos toda esta serie de trabajos sobre grupos o alternos lo que muestran en principio con excepciones las vamos a ver si es que es digamos la marginación la marginación de de la clase obrera de la historia ya sea la búsqueda hacia atrás como la búsqueda hacia otros escenarios se trata de sacar a la clase obrera del centro de las preocupaciones no importa la clase obrera importan los campesinos no importa la clase obrera importan los indígenas no importa la clase obrera importan los artesanos no importa la clase obrera importa la plebe es decir lejos de buscar un antecedente a la lucha de la clase obrera lo que se busca es eliminar el problema de la clase obrera y buscar nuevos sujetos en la historia. Buscar nuevos sujetos históricos. Ya sea bajo la forma de encontrar otra cosa que no es la clase obrera o ya de diluir a la clase obrera en algo que se llama clases populares, plebe. ¿Sí? Alguien podrá decir, bueno, pero si no está formada la clase obrera. Vamos a eso, vamos a ir a eso. Sí, vamos a ir a eso, porque es una buena pregunta. Profe, usted me está diciendo que se quiere juntar a la clase obrera, pero estamos viendo un periodo donde la clase obrera no existe. Yo pondría en duda que no exista, pero es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque ya sea que no existe, ya sea que existe, pero es muy minoritaria, obviamente es un problema. ¿Qué hacemos? ¿No estudiamos la corrupción burguesa? Eso no puede, digamos, no aparece ahí un movimiento obrero importante. Bueno, vamos a ese punto. Vamos a ir a ese punto. Lo primero que nosotros nos encontramos en esos movimientos es que esos movimientos van al fracaso. Todos esos movimientos van al fracaso. Eso ya lo dice, lo decía Hohbaum, en un artículo de 1960, que se llamaba algo así como Notas para el Estudio de las Clases Subalternas, donde él decía, bueno, creo que es lo mejor que ha escrito Hohbaum, creo que es lo mejorcito que ha escrito. Donde él dice, el elemento clave es que estos movimientos fracasan. Y por lo tanto, lo primero que tiene que preguntarse en el historial es por qué fracasan. Muy importante, esta cuestión de la pregunta. Fíjense, una pregunta es por la tradición. Esa pregunta por la tradición es una pregunta, por decirlo así, anecdótico-turística. Voy por la anécdota. Voy por el dato de color. La otra pregunta es una pregunta histórica. Histórica en el sentido histórico. ¿Por qué fracasa ese momento? Lo que nos permite entender no solamente la dinámica de funcionamiento de la sociedad, sino su proyección hacia el presente. La otra pregunta es una pregunta folclórico-turístico-anecdótica. ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo circulaban los rumores? ¿Me habla de la dinámica de la sociedad? ¿Me habla de la dinámica del conflicto político en ese momento? ¿De la dinámica del proceso revolucionario? Digo, cuando digo de la dinámica, me refiero al corazón de esa dinámica. ¿Cómo se vestía la gente? Y sí, me habla de la dinámica, porque en ese momento la gente se vestía rápido y usaba sacos no muy caros porque seguramente se le iban a ensuciar. Bueno, esa no es la dinámica del proceso. No, se juntaban en tabernas y ahí hablaban. Esa no es la dinámica del proceso. Esa es una dinámica particular. Entender por qué los enraje. Solo así. ¿Por qué Hidalgo? ¿Por qué Morelos? ¿Por qué Paes? ¿Por qué la revolución de los orilleros? Con Campana, por ejemplo, fracasa. Esa pregunta me lleva al corazón del problema. La explicación del fracaso es la explicación de qué era lo que se estaba jugando en ese proceso. ¿Quién podía y quién no podía? ¿Y dónde está el sujeto histórico? ¿Y qué función cumple cada clase ahí? ¿Cuál es la potencialidad de cada movimiento? Entonces, cuando Hogan dice hay que explicar por qué fracasan, está diciendo hay que sacar a la historia de la anécdota y hay que ponerla en una disciplina científica. Entonces, ahora bien, el problema es que la cuestión de entender por qué fracasa puede llevarnos, si no lo planteamos bien, a una vuelta al funcionalismo. Fracasan porque los mecanismos de cohesión social son más fuertes que los disruptivos. y por lo tanto no hay ninguna transformación sustantiva. Bien, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque es tomar el todo por la parte. Que estos movimientos fracasen no significa que la revolución fracase. pensar que si estos movimientos fracasan es porque no hay ninguna transformación revolucionaria, es decir, la sociedad está muy cohesionada implica tomar a estos movimientos y a estos conflictos como el conjunto de los conflictos o como el conflicto central. y por lo tanto no entender que estamos ante una revolución burguesa donde el conflicto central no es ese y en el vector de cambio no pasa por ahí. Obviamente alguien puede demostrar que eso pasa por ahí. Pero acá otra vez hay que pensar en el problema es decir un problema científico un problema histórico porque fracasan estos movimientos pero hay que también poder poner el objeto en su justo peso. Entonces estos movimientos suelen fracasar suelen fracasar suelen fracasar ¿por qué? suelen fracasar por varios motivos un primer motivo es porque no pueden expresar mejor dicho el primer motivo es por que la alianza no expresa no expresa no expresa ninguna clase en particular sino una alianza segundo porque estos movimientos componen alianzas cuyo contenido es muy variable ¿a qué me refiero? Me refiero a que esas alianzas tienen un componente muy heterogéneo que digamos depende también donde estemos si no tenemos las alianzas que traza Bolívar digamos sobre todo en la segunda república con las alianzas que traza Hidalgo o las alianzas de Morelo o las alianzas que traza Saavedra o que traza Torrego hay una cantidad ahí de problemas muy diferentes son alianzas diferentes pero ¿qué es lo que puede que uno dice bueno ¿qué unifica esas alianzas en términos analíticos? primero que es muy heterogéneo es decir se conforma de clases muy diferentes desde artesanos una pequeña burguesía rural un proletariado en formación esclavos ¿sí? artesanos creo que lo dije es decir elementos muy variables con intereses muy diferentes incluso una burguesía que tiene un problema de opresión los pardos ¿qué son los pardos? los pardos en sí no existen porque hay pardos artesanos pardos que son proletarios pardos que son burgueses pero ¿quién pelea hay? la burguesía parda la burguesía parda que ve limitada su acumulación y su acceso al poder político por un problema que no tiene que ver estrictamente con lo económico es decir que se le impone una barrera política a su evolución y su desarrollo económico y a la defensa de sus intereses porque esta gente quiere el poder político para defender sus intereses entonces lo que tenemos acá es un conjunto de variables un conjunto de clases con reivindicaciones muy diferentes que cuesta mucho unificar y por lo tanto se unifican en generalizaciones muy ambiguas y en movimientos que cuesta mucho estructurar y sobre todo estructurar en el tiempo cuesta mucho estructurarlos en el tiempo son más bien negativos que positivos saben más bien lo que todos rechazan que lo que quieren son negativos cuesta estructurarlos en el tiempo pero además siempre están sometidos a la traición ¿por qué? porque como tienen intereses muy diferentes basta con solucionar o más que solucionar entregar alguna concesión a alguno de esos intereses para que esa fracción que está en esa alianza salga de la alianza y por último este también es un elemento muy importante para entender los movimientos los movimientos engloban clases en transición porque estamos en un periodo de transición es decir estamos en clases que van a que están desapareciendo y pelean por no desaparecer artesanos líderes de comunidades curacas líderes de comunidades que van a ser proletarizadas eso por un lado es decir clases que van desapareciendo y clases que se van formando pequeña burguesía rural la burguesía la burguesía rural y urbana la clase obrera es decir tenemos un escenario de descomposición y construcción de relaciones sociales o sea de clases clases que están desapareciendo clases que se están creando entonces cuesta ahí entender o cuesta mejor dicho expresar un interés general a eso se le suma también que en ese contexto de destrucción y composición y en un contexto de guerra revolucionaria se suma lo que ya vimos que es la promoción de clase cualquier desposeído se puede transformar en propietario de tierras o en propietario de algún lugar ¿por qué? porque estamos sometidos todo el tiempo a expropiaciones fíjense Hidalgo ¿qué hace Hidalgo? se la pasa expropiando haciendas y entonces ¿con qué criterio? con esos criterios sumo gente Hidalgo llega a sumar 60.000 personas obviamente llega un momento en el cual la burguesía creo ya dice no paremos con esto y se forma un frente de propietarios todos los propietarios contra Hidalgo incluyendo los propietarios comunitarios yo soy un cacique soy propietario la comunidad es propietaria no queremos que nos expropie entonces estos movimientos tienen esa cuestión van también sobre lo inmediato se tienen algunas cuestiones más generales y tienen algunas cosas que van sobre lo inmediato esta clase de cosas estas preguntas y estos elementos que yo traigo para analizar estos tipos de movimientos obviamente no no son parte del universo de preguntas de ningún historiador de la academia hoy vigente si fueron parte de grandes estudios que yo los recomiendo obviamente por eso nosotros los editamos el primero es Daniel Guerén que es acá no sé si se ve acá acá está que es un gran ausente en las discusiones historiográficas académicas es un gran ausente y es un trabajo sumamente interesante sobre los explotados en la revolución francesa otro trabajo muy interesante y prácticamente desconocido es este de Eric Tarlet la clase obrera en la revolución francesa acá tenemos todo el libro acá está el libro también es un trabajo muy interesante con este tipo de problemas en la cabeza y por último hay más pero no quiero hablar de clásicos este clásico que casi no necesita presentación que son los jacobinos negros de CLR James ¿sí? es altamente recomendable y ahora vamos a ver por qué son estos trabajos muy importantes ¿por qué estos trabajos explican varias cosas que tienen que ver con por qué son importantes estos entender es decir ¿por qué vale la pena entender el movimiento de los explotados en la revolución burlesa? la primera cuestión es el sujeto de la revolución burguesa es la burguesía si uno quiere entender el elemento uno quiere entender la revolución burguesa tiene que ir a buscar la burguesía y ver la acción política de la burguesía porque estos digamos es la primera cuestión que uno tiene que entender ahora bien estos movimientos tienen una importancia su importancia no radica en buscar una tradición para la clase obrera porque en realidad hay un punto en el cual la tradición digamos que mejor le viene a la clase obrera es la tradición de los que ganan para entender cómo ganan y por qué ganan entonces la clase obrera tiene que aprender de los que ganan no de los que pierden si uno quiere la clase obrera llegue al poder y haga la revolución tiene que explicarle cómo ganar no cómo perder y en este caso en el caso de la revolución burguesa los que ganan son los burgueses entonces bien haríamos en aprender cómo hizo la burguesía para tomar el poder ¿sí? entonces ese es el primer elemento eso no quiere decir que se pueda reproducir la revolución burguesa en la revolución obrera tal y cual sucedió simplemente que hay ciertas enseñanzas en segundo lugar sirve para entender justamente que fue una revolución burguesa el carácter burgués de la revolución ¿por qué? porque hubo otras clases explotadas que fueron reprimidas hubo otras clases explotadas que tenían sus reivindicaciones propias hubo otras clases explotadas que sufrían la revolución burguesa y por eso querían o se opusieron más bien menos que oponerse se opusieron a las consecuencias que acompañaron en diversa medida pero que luego intentaron imponer algún tipo de salida propia o por lo menos mitigar los efectos nocivos sobre su propia existencia y entonces esa esos movimientos dan cuenta o valen por lo negativo es decir por mostrar que la revolución fue burguesa por mostrar que la revolución no fue de todos ni para todos que incluso hubo que reprimir a los más explotados ahí tiene un elemento muy importante esa explicación pero para eso hay que poder poner a estos movimientos en un marco más amplio y poder ligar los movimientos políticos con la economía con su situación social que es lo que la historiografía trata de no hacer por ejemplo en un libro que se llama Rebeldes con Causa es una compilación de Hellman y Fradkin por ahí la conocen o la habrán estudiado de Prometeo o en un libro como este de Raúl Fradkin la historia de una montonera por citar algunos o el famoso libro de Dimeglio Viva el Bajo Pueblo queda muy claro la necesidad de desligar los movimientos con la cuestión económica tanto Dimeglio como Bagnán como toda esa serie de historiadores actuales lo que dicen es que los movimientos llamados desde abajo y uno nunca sabe dónde está el límite en trabajo y arriba hay que desligarlos de la historia económica hay que desligarlos de la matriz económica y cómo se explican por el universo discursivo esta gente tiene un universo discursivo propio y en ese universo discursivo propio bueno actúan en defensa de un universo discursivo propio y por qué actúan bueno según esta gente porque cae la monarquía y entonces pueden empezar a circular diversas imágenes de la realidad yo entiendo que esta gente nunca en su vida se movilizó por nada nunca en su vida estuvo en ninguna revolución ni nada por lo que se parece y nunca en su vida conoció a alguien que haya tenido algo parecido haya participado en algo parecido a un levantamiento popular y por qué lo digo porque nadie arriesga su vida por una cuestión del universo discursivo o por una cuestión de la identidad nadie digo una ser racional psicóticos hay por todo el mundo y salvo que querramos pensar que los movimientos y los explotados son movimientos psicóticos tipo Norman Kohn nadie va a arriesgar su vida simplemente porque tiene una concepción del mundo que quiere llevar adelante y mucho menos a un nivel general uno puede tener una convicción muy fuerte e incluso ser muy consecuente con esa con esa esa idea y arriesgarse pero las grandes movimientos no nadie arriesga lo poco que tiene o incluso su vida por esas cosas lo hace por cosas muy tangibles no quiere decir que lo haga por una transformación social una transformación social es algo muy tangible la revolución socialista es algo muy tangible la construcción de una sociedad nueva donde no haya problemas de vivienda de hambre de enfermedades es algo tangible y de todas maneras la gente se moviliza hacia eso cuando ya no puede vivir más de la forma anterior mientras todavía pueda vivir de esa forma probablemente las grandes masas no van a activarse una fracción se moviliza por un programa concreto la mayoría se moviliza porque no puede aguantar más como vive y ve eso otro concreto como viable frente a una vida inviable entonces la primera cuestión que hay que analizar porque se moviliza son las cuestiones de cómo vive esa gente es muy importante eso la cuestión de por qué esos no triunfan cuál es la diferencia y además cómo evoluciona porque en la medida en la cual ese movimiento va perdiendo su carácter gelatinoso las clases se van formando y los problemas se van unificando también va cambiando la característica de la movilización ya sea ya sea en su forma ya sea en lo que pide en sus reivindicaciones ya sea su contenido pero lo que hay que pensar es que en la revolución burguesa las masas se mueven en alianza con la burguesía una alianza muy incómoda pero la revolución burguesa depende de que la burguesía controle todo el tiempo esa alianza y eso es un poco lo que aparece en estos trabajos es decir cuando escribe Daniel Guerin Daniel Guerin cuando escribe este libro ¿contra quién está escribiendo? contra el Frente Popular el Frente Popular del Partido Comunista en Salsa Robespierre y la alianza Robespierre-Sansculot ¿y qué viene a decir Guerin? Robespierre era un burgués que reprimió a los explotados porque representaba a la burguesía bajo la idea de pueblo en los jacobinos bajo la idea de pueblo se escondía una alianza entre la burguesía y los explotados pero era una alianza incompatible en algún momento se tenía que romper y se rompe porque Robespierre termina reprimiendo las expresiones de los explotados y obviamente eso lo debilita y termina en termidor pero más allá de eso Robespierre la política popular de los jacobinos dos clases una formación un proletariado en formación y una burguesía que van en alianza pero esa alianza se agota se agota porque se tenía que agotar porque el desarrollo de unos y otros los enfrenta y eso termina en Graco Babés ¿se entiende? ahí hay un programa pertinente lo mismo CLR James el trabajo de CLR James de Jacobino Nero es fantástico porque ese trabajo a 50 años de distancia muestra como amateur a todos los historiadores de la clase de las llamadas de los llamados grupos subalternos o desde abajo los muestra como amateurs primero porque según esos historiadores todo empieza en 1808 y acá tenemos una revolución que arranca en 1791 segundo porque hace ver a todos los levantamientos que muestra Fralkin con las montoneras o Dimeglio con los milicianos como verdaderos chistes frente a un grupo de esclavos en una alianza que toma el poder político y pone al conjunto de América en vilo hablando de esta revolución entonces un historiador serio tiene que decir a ver ¿por qué no se dio esto? ¿por qué no se dio esta revolución? ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre este movimiento y este otro? ¿quieren hablar de historia? bueno, acá tienen acá hay una revolución con los límites porque la revolución de Haití termina pidiendo a los plantadores que vuelvan termina pidiéndole a los plantadores que vuelvan porque efectivamente los esclavos no portaban en sí mismos un nuevo sistema social lo que se imponía en Haití era el desarrollo capitalistas entonces me parece que el estudio de de las de las clases explotadas y no digo subalternas digo explotadas ¿por qué no subalternas? subalternas son explotadas y oprimidas políticas su alterna es la alianza que lleva a la burguesía a la revolución burguesa así la burguesía y los explotados en algún momento hay que poner un límite a la acción política de los explotados y uno piensa en Termidor en Napoleón en Cabur en Italia uno piensa en Rivadavia y piensa en Rosas en el en el Río de la Plata ¿sí? en el propio Bolívar ¿sí? en o Santander en el caso de Venezuela o Colombia pero o bueno Porfirio Díaz ¿sí? pero digamos eso lo vamos a ver la clase que viene pero hace falta ese momento eso lo vamos a ver pero yo me refiero a una cuestión antes la necesidad de establecer preguntas que sean rigurosas ¿sí? que enfoquen la totalidad ¿sí? y que permitan descubrir explicaciones que tengan una relevancia y salir de la cuestión anecdótica turística por la cual en realidad si uno mira lo que escribe Dimeiglio o Fradkin no es más que una vuelta a la anécdota del negro falucho ¿sí? un poco más sazonada con otro lenguaje pero en el fondo es lo mismo la anécdota la idea de esta gente también participó ¿sí? bueno acá acá paramos con esto con esta exposición quedan muchas cosas como siempre y van a quedar pero bueno si estamos abiertos y abiertos a preguntas opiniones siempre por escrito y los vamos a contestar acá hay algunas que que ya aparecieron ¿no? a ver acá hay una pregunta hay situaciones que funcionan como caldo de cultivo para una formación propia de los explotados de una visión del pasado no entiendo ahí que se quiere decir Gramsci dice que el desorgimiento es precisamente espacio común de fermentación política para el desarrollo posterior de fuerzas que lleven a la unión nacional a ver hay que hay que distinguir entre el lenguaje que utiliza Gramsci para iludir la censura de lo que quiere decir si Gramsci no puede hablar de burguesía de clase obrera porque está en la censura está en la cárcel por lo tanto si nosotros digamos y utiliza un lenguaje muy ambiguo ahora cuando nosotros leemos a Gramsci lo que tenemos que hacer es tratar de desambiguar eso y ver cuál es la dinámica que se encuentra ahí entonces Gramsci acá yo leo dice Gramsci dice que el razonamiento es precisamente el espacio común de fermentación política para el desarrollo de fuerzas que lleven a la unión nacional no Gramsci lo que dice es que el resorgimiento es la revolución es la forma que toma la revolución burguesa Italia y lo que dice es que la burguesía en términos estrictos no puede operar de la misma forma que funciona en Francia y por lo tanto lo que tiene que hacer es entregar parte del poder a una burocracia que surge de la burguesía que se dedica a llevar adelante esa unión nacional pero eso unión nacional se da a través de una guerra no se da en un fermento se da a través de una guerra se da a través de enfrentamientos ¿si? esos enfrentamientos los lidera Cabur y no los lidera Massini ¿por qué? porque en esos enfrentamientos hay que limitar el acceso de clases explotadas en ese espacio compartible las particularidades no permiten hacer la formación de una fuerza propia si es a una unidad nacional siempre hay particularidades de cada lugar justamente la revolución burguesa tiene por función unificar espacios y eso se hace en Italia para 1870 unifica su espacio en Argentina para 1860 unifica el espacio y lo va unificando yo no entiendo bien a dónde va esa pregunta que las particulares de cada unidad no permiten a veces la formación de una fuerza propia si es unidad nacional bueno pero que esa fuerza se termina formando en el caso de Italia y en el caso de Argentina esa fuerza se realiza y esa unidad la realiza una fuerza una fuerza particular ¿si? y cuando hay una fuerza particular lo hace la burguesía a través de una serie de personal político que van haciendo tareas parciales ¿si? pero uno tiene que tomar el conjunto porque si uno se sitúa en un periodo determinado por ejemplo Bañán para México cada lugar es especial y por lo tanto no se puede formar una fuerza nacional etcétera etcétera bueno pero se termina formando se termina conformando eso es una mirada muy esa mirada de que no se puede formar una fuerza nacional es una mirada muy coyuntural es decir en una mirada muy coyuntural en el largo plazo uno ve que eso aparece lo que uno ve es que en el corto plazo no se puede resolver en poco tiempo eso no se puede resolver en poco tiempo pero cuando uno ve que se en el cabildo abierto el 25 de mayo la primera resolución es enviar tropas al norte al paraguay y a la banda oriental lo que uno está mirando es que hay una voluntad nacional hay una voluntad de unificar el territorio hay una voluntad de crear un ejército de las provincias unidas o sea un solo ejército y cuando dice todos los cabildos de las ciudades tienen que ofrecer fidelidad al cabildo de buenos aires lo que está diciendo es acabamos unificándonos políticamente y cuando un año después arman la junta grande para decir todas las provincias tienen que mandar diputados a la buenos aires lo que está diciendo es acá hay una fuerza nacional acá hay una fuerza nacional además nos llamamos provincias unidas es decir ahí hay una fuerza nacional que a esa fuerza nacional después no le dé el cuero para poder unificar bueno eso es otro problema que tiene que ver con la lucha de clases con las pretensiones y si se hubieran quedado en el alto Perú y no pasaban si en lugar de Castelli irse a la a la batalla del desaguadero se queda ahí no sé podía quedarse ahí no podía quedarse ahí son problemas pero digamos que la voluntad existe existe que esa fuerza nacional existe porque Castelli está ahí en el alto Perú con un ejército nacional es decir un ejército con porteños santafecinos cordobeses salteños jujeños bueno ahí está que establece una ley cuando dice vamos a abolir el tributo indígena es una abolición para todo ese espacio incluso para el espacio que todavía no es de ellos porque pretenden abolirlo también en el bajo Perú bueno ahí hay una fuerza que excede lo propio lo regional y la cosa más inmediata y ahí volvemos a ese problema volvemos a ese problema digamos si uno agarra Buenos Aires y Caracas ¿qué es lo que encuentra? que en principio las clases explotadas son convocadas a pelear por la burguesía la burguesía toma el poder y después le dice vení y peleá y la alianza ¿en qué se suelta? la alianza se suelta en cosas muy contantes y sonantes te doy plata te pago un sueldo para que vayas te doy tierra te dejo que saque lo que lo que vayas a saquear y hay gente que no quiere ir obviamente bueno eso ustedes lo van a ver ya en el práctico con el texto que yo tengo cuando discuto con dinero porque ahí aparece la discusión cuando esta gente no quiere ir dice no yo no quiero y si voy pagame ¿qué está diciendo? ¿vos querés una alianza conmigo? perfecto pero esa alianza la tenés que soldar algo me tenés que dar porque yo sé que esto es para vos no es para mí estas cuestiones es la que hay que medir que obviamente no mide de y medio ¿no? después otra ¿cómo buscamos nuestra visión propia del pasado si no hay posibilidad de desarrollo del actor social que debería elaborarla? tampoco entiendo esa pregunta no hay una visión propia del pasado hay una visión científica del pasado ¿no? no hay posibilidad de desarrollo del actor social que debería elaborarla ¿elaborar quién? el que tiene que elaborar esa mirada del pasado es el historiador no el artesano de ese momento porque además el artesano no la puede elaborar si no la elaboran en ese momento es que la que elabora es el historiador el historiador el abora esa mirada ¿sí? el desarrollo no el desarrollo de ese actor ese actor o esa clase no se va a desarrollar o sí la clase obrera que aparece ahí se va a desarrollar otras clases van a perder sí pero esa alianza no tiene futuro esa alianza no tiene futuro y es lo que el historiador es la principal conclusión no ganó porque no tenía futuro entre otras cosas ¿sí? y porque la el antagonismo social el antagonismo social con posibilidad de transformación de la sociedad estaba en otro lugar no se puede equivocar ¿no? pero en términos generales lo que uno ve en esos procesos es eso alguien puede encontrar otro proceso donde esto no sea así o puede buscar dentro del mismo proceso y encontrar que no es así pero para eso hay que hacerse estos planteos encontrar estas cuestiones y unificar los las 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 variables de estudio de una sociedad y jerarquizarlas bien ¿podría reformularlo primero? no entiendo ahí es que se reformular ¿qué? porque dije muchas cosas perdón dije muchas cosas y ya ya no sé qué es lo que me piden reformular pero bueno perfectamente lo haría ¿sí? está muy difícil la elección de materias y su curso en el próximo cuatrimestre después de todo esto gracias no sé a qué se refiere con que está difícil la elección de materias este bueno de nada Agustina me dice gracias digo de nada la inscripción es del 15 al 19 creo que sí no tengo idea pero supongo que está en la página de la facultad parece que ya le respondí a Daniel ¿por qué fracasan estos movimientos? claro los que yo explicaba es decir tratar de explicar por qué fracasan ¿no? por ejemplo un caso de intereses diferenciados en el marco de una alianza es la reivindicación de una fracción en la revolución de los orilleros de la expulsión de los europeos por su interés en particular no del patriotismo abstracto sino eliminar a los peninsulares del comercio al menudeo o que no administran las pulperías sí eso puede ser puede ser sí eso puede hay que mirarlo bien porque ahí eso puede tener que ver con eso puede tener que ver más que nada con la expropiación de gente expulsamos a toda la gente de realidad porque la quiero expropiar y me quiero hacer con todos estos bienes con sus bienes cuando digo peninsulares me refiero a todos me quiero hacer con el comercio al menudeo con el gran comercio con el que tiene tierra con el que hay un punto en el cual acá hay una riqueza social que queremos repartir entonces a esta gente hay que echarla pero yo no sé si eso implica una contradicción de clase en el seno de la alianza revolucionaria yo ahí lo que creo es que gran parte de la dirección revolucionaria estaría muy de acuerdo por eso los orilleros están con Saavedra y de hecho hay una parte de expropiación hay algo que se llama la comisión de bienes extraños que es la expropiación de todos los peninsulares no expresa una diferencia de clase en el seno de la alianza revolucionaria en su mismo bueno algo más sí tenían un peso sobre todo en Chile en Chile tienen un peso muy significativo y tiene que ver con dos cuestiones claro para para Fradkin tiene que ver todo con el universo discursivo y con lo cual entonces nos puede distinguir entre lo que llamamos una montonera y otra bueno en Chile las llamadas montoneras más que montoneras son los grupos las comunidades que defienden se defienden a sí mismas de la revolución burguesa la revolución burguesa viene a disolver a las comunidades en en un mercado de tierras y en la construcción del ciudadano yo dejo de responder a tal o cual pueblo indígena y paso a ser un ciudadano entonces los caciques están en contra por eso la mayoría de los caciques están en contra de la revolución que la revolución viene a terminar con relaciones precapitalistas y esta gente responde a relaciones precapitalistas y basa su poder en relaciones precapitalistas ¿sí? por lo tanto este es el interés luego tiene a ella tiene que ver con con elementos inversos por ejemplo en el caso por ejemplo tomamos el caso de Venezuela y la reacción a la primera república o a la república la reacción a la primera república es una reacción popular en gran parte basada en los dirigentes de los llanos en la llanura del Orinoco y ahí sale Paez que tiene que ver con la expropiación a los a los a los a los independentistas es decir ¿qué le dice la reacción la contrarrevolución a esta gente? vamos a expropiar a estos tipos eso por un lado por el otro te pago ellos te pagan yo te pago por el otro vamos a expropiarlo lo que pasa es que esa expropiación es más viable para el caso de la revolución que para el caso de la contrarrevolución que es lo que pasa en Venezuela es decir la idea de vamos a expropiar a todos los contrarrevolucionarios si por una vez que los expropiamos las propiedades van para los peninsulares no para los criollos en lo cual la república la primera restauración se cae a pedazos y ya la segunda contrarrevolución tiene que venir de afuera con Morillo por ejemplo en el caso de Venezuela pero en principio tiene esto tiene este elemento si se apoya más en las comunidades que en esos grupos a los cuales les ofrece la expropiación del grupo revolucionario porque ya con la expropiación del grupo revolucionario la contrarrevolución entra en un terreno muy pantanoso si entra en un terreno muy pantanoso que es muy diferente a la reacción en Francia por ejemplo o lo que podría ser una reacción de decir bueno vamos a recuperar estas propiedades para nosotros pero bueno ella es la base de la reacción o las bases bueno bueno estamos bien ya de preguntas podemos dejar acá cualquier cosa lo charlamos mañana si tienen alguna duda sobre esto lo charlamos mañana mañana tenemos otra clase recuerden que mañana a las 8 va a estar conectado German German Ibach investigador de la Universidad de San Luis que va a exponer en la cuestión nacional algunos aspectos de de la construcción nacional en San Luis ¿sí? y una crítica a Caramonte ¿va bien? bueno un saludo para todos espero que todos estén bien espero que sigan la materia que puedan estar bien con los textos que puedan seguir los textos nos vemos mañana cuídense no mañana a las 7 nosotros empezamos a las 7 mañana mañana empezamos a las 7 a las 8 se conecta German para exponer la parte de San Luis nada más ¿sí? bueno nos vemos entonces mañana a las 7 a las 7 ¿sí? un abrazo y que estén que estén todos bien chao